Hola amigos y amigas de S-Avance, hoy tenemos la mejor action camera del mercado por menos de 50€, la nueva G Discovery Cam. Esto lo que va a ser desde luego es un análisis muy visual en el que vais a estar viendo continuamente como graba y trabaja esta cámara que salió al mercado a finales de enero de 2018 y que actualmente podemos encontrar por 46€ en Amazon. Os dejo abajo en la descripción el link para que podáis acceder a la oferta. Ya hicimos el unboxing y el primer encendido de la cámara en el canal, pero para los que no lo sepáis, una de las principales desventajas que tiene esta G Discovery es que no incorpora la casa que la convierte en resistente al agua y tendremos que comprarla aparte. No es así en el caso de sus hermanos mayores de gama superiores de G, que si la incorporaban en este caso, cuesta menos de 50€, bueno, pues podemos permitírselo, pero bueno, lo bueno también es que si tenéis otra cámara de gama superior de G también o queréis buscarla, os va a costar la carcasa más o menos desde 10€, más arriba G tiene un modelo que es el suyo propio, pero digamos, podéis encontrar carcasas compatibles desde 10€, yo he encontrado una en Amazon, por si queréis echarle un vistazo os la dejo también en la descripción. Os he de decir que la cámara es realmente una maravilla por el precio que tiene, muy quisquilloso tienes que ser para sacarle muchas pegas frente a la GoPro Session, el modelo más económico de GoPro que tiene un precio de casi 150€ más. Esta G Discovery incorpora Wi-Fi para poder controlarla desde el móvil y transferir archivos cómodamente. Graba en 4K y es capaz de hacer timelapse y fotografías con una resolución de hasta 8 megapíxeles, no está nada mal por menos de 50€, ¿verdad? Pues eso os decía. Probándola me he encontrado con que lejos de lo que pensé en un principio, esta cámara merece muchísimo la pena. Ya hacía tiempo que tenía muchas ganas de probar algo de la marca G, ahijada del gigante Xiaomi, y lo cierto es que aunque su diseño se ve algo baratucho y se echan en falta algunos materiales de algo más de calidad, sobre todo en slot de la microSD, la conexión de microUSB y el compartimento de la batería que no vienen cubiertos, y además es un plástico que se ve bastante blando y poco resistente al mínimo golpe. Pero bueno, por otra parte me gusta mucho lo poco que pesa, que eso sí, tenemos menos calidad o unos materiales menos resistentes, pero sí que es verdad que es muy ligera y también es muy cómoda para llevarla siempre encima. En la parte superior nos encontramos con lo más interesante, ya que es donde incorpora el disparador, dos micros y un altavoz. La pantalla táctil LCD de 2 pulgadas se agradece un montón, ya que aunque parezca una obviedad de las cámaras de acción que había tenido por ahora en el canal, ninguna incorporaba un sistema de interacción táctil, que es sin duda la mejor fórmula, por lo menos eso me parece a mí. El menú es muy simple y en menos de un minuto y medio sabremos usarla sin ningún tipo de problema. El sensor que incorpora viene avalado por la firma de Sony, y siendo esto una técnica de marketing o no, lo cierto es que la imagen que arroja esta cámara es muy buena y bastante superior a la de rivales del mismo precio. Se echa en falta un estabilizador óptico como el de sus hermanas mayores, pero es cierto que cámaras como la GoPro Session, que hemos citado anteriormente, por más de 150 euros tampoco lo incorpora y nadie se lo exige, así que tampoco nos pondremos demasiado exigentes, porque si tenemos un poco de pulso tampoco vamos a conseguir malas imágenes, ni mucho menos como estáis viendo lo que os estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Además que esta Discovery adosada a un estabilizador, como esta imagen que estáis viendo aquí, que tomé con un estabilizador a tres motores, que dentro de muy poquito tendremos también en el análisis, pues estaréis viendo que la imagen queda de maravilla y perfectamente estabilizada. Graba en 4K, sí, pero no todo es tan simple, porque si bien es verdad que lo hace y de forma real, lo que toma por su capacidad de procesamiento son 20 fotogramas por segundo, lo que no da un acabado de movimiento real y los vídeos que toma en esta resolución quedan como con algo de lag. Nos encontramos también con los formatos de 1440 puntos a 30 fotogramas por segundo, 1080 puntos a 60 FPS fotogramas por segundo, que es mi favorito para grabar junto al siguiente, el de 1080 puntos a 30 fotogramas por segundo. Por último también incluye la resolución en 720 puntos a 90, 60 o 30 FPS. Además del vídeo, incorpora la opción de tomar fotos y realizar timelapse. Las fotos la verdad es que no las hacen nada mal, pero sí es cierto que no compensa demasiado bien las zonas más expuestas con las menos iluminadas y deja unos contrastes y unas sombras muy raras. Además aplica una especie de filtro de belleza a las fotos que no me gusta nada como queda al observar la imagen en detalle. Eso sí, lo que me ha encantado es la posibilidad de hacer timelapse, ya que es algo bastante sencillo en esta cámara, pero no tanto si usamos nuestro móvil, aunque hay aplicaciones que nos permitan hacerlo, pero bueno, la verdad es que en este caso tenemos bastantes ajustes para conseguir efectos muy chulos y personalizados. Por último, algo de lo que creo que debo hablaros es de la propia aplicación y también la autonomía. La aplicación es la genérica de Qi que se usa para otras cámaras. El Wi-Fi funciona a la perfección y no es nada difícil de emparejar. Y la verdad es que, bueno, lo único es que al principio no sabía cuál era la contraseña por defecto y ya, bueno, por cierto, si estáis viendo esto, os lo digo, es 1234567890. Aunque parece un poco de cajón, cada marca para emparejar el Wi-Fi le pone una diferente y al principio no daba con la clave y no sabía muy bien cuál era y no me dejaba emparejar. Pero en el momento en el que le pones la clave, la verdad es que va sola y funciona. Esta aplicación es muy bien. Cuando activamos el Wi-Fi, eso sí, la batería se resiente bastante. Es de 900 mAh y me atrevería a decir, por mi experiencia, que la autonomía es de alrededor de unas 3 horas y media, que es lo máximo que me ha aguantado haciendo un timelapse, eso sí, siempre con la pantalla encendida porque, por desgracia, podemos cambiar el brillo, ponerlo, elegir entre 3 medidas, poco, medio y alto, pero no podemos apagarla. La verdad es que, como conclusión, no puedo decir otra cosa que no sea que esta cámara es la mejor del mercado actualmente calidad-precio. Algo de spoiler ya os decía en el título. La imagen no es asombrosa, pero es bastante aceptable como habéis visto y aunque no incorpore estabilizador óptico, la calidad del sensor a mí al menos me lo compensa. Como dicen, una imagen vale más que mil palabras y creo que durante esta review os habéis podido hacer una idea de lo que puede dar de sí esta pequeña cámara de acción por menos de 50 euros. Como siempre, cualquier duda, dejadla en los comentarios, no dudes en suscribirte y darle a la campanita para estar siempre a la última de los vídeos que vamos subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo de S-Avance.